¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Yo soy el vecino y vamos a ver un tutorial bastante, bastante perspicaz de ¿Quién más? De CR7, un maravilloso pana que hizo en la selección de Portugal. Y por supuesto no olviden apoyarnos, motivarnos con ese poderoso y majestuoso like si quieren que sigamos con esta increíble sección llamada Juega Como. Y bueno cracks, sin más por agregar, empecemos con este video. Como primer paso vamos a ir conduciendo el balón y cuando creamos que el rival ya se haya desesperado, ya lo hayamos hartado, vamos a frenar el balón con la parte interna de nuestra pierna dominante, dejando que el balón pase por atrás de nuestra pierna de apoyo de la siguiente manera. Una vez que hayamos frenado el balón, el oponente o el rival abrirá las piernas por automático, ya que pensará que no haremos ningún movimiento más. Entonces nosotros rápidamente vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás, direccionándolo hacia las piernas del oponente para hacerle este maravilloso pana de la siguiente manera. Para finalizar, ahora combinaremos estos dos sencillos pasos y tendremos un maravilloso pana al estilo de CR7. Un tip que yo te doy es que se lo hagas a esos rivales que son muy atrabancados, que nada más se te pegan al cuerpo sin sentido porque no saben jugar fútbol. Que lo hagas demasiado rápido esta jugada para que así lo sorprendas y los puedas humillar y puedas ser la estrella del equipo. ¡Vamos! Espero les haya servido y les haya gustado este magnífico tutorial. Y por supuesto no olviden aplicarlo en sus retas para que puedan festejar como el mismísimo Capitán. Y si tú eres nuevo por ese canal y andas de pasada, no olvides suscribirte y activar esa poderosa campanita para que puedas aprender más regates especiales, espectaculares de tus jugadores favoritos en este poderoso canal. Y si tú quieres estar más al tanto de nosotros como nuestras fotos, nuestro día a día, nuestros eventos, aquí te vamos a dejar las redes sociales de los titanes para que estés al tanto de nosotros antes que nadie. Y bueno amigos, lamentablemente con esto hemos acabado este tutorial. Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye.